Inglés es el IPNAF Para quien trabaja Y quiere nueva chamba Para los que aman Estudiar en pijama Para que las vacas No destruyan la casa Y para que estudiando La paz es floreando Inglés es el IPNAF Ritual, presencial Para todos estudiar En el IPNAF Inglés para todos y para todo Inglés es el IPNAF